Hola amigos, bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias. En este video resolveré un ejercicio de geometría analítica. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. Dado el plano de ecuación pi y un punto que no pertenece al plano y tiene coordenadas p, calcular la distancia entre el punto p y el plano dado. Acá tenemos un ejercicio donde hay que calcular la distancia entre un punto p y un plano pi. Comenzaré haciendo un análisis gráfico para comprender el enunciado. Imaginemos que estamos en el espacio. Acá tenemos un sistema de coordenadas en tres dimensiones. Imaginemos un plano pi en el espacio, un plano pi cualquiera. Y tenemos un punto p que no se encuentra contenido en dicho plano. Nos piden determinar la distancia que hay desde este punto p hasta este plano pi. Para calcular la distancia entre un punto y un plano se aplica la siguiente fórmula. Esta sería la fórmula para calcular la distancia entre un punto p cualquiera y un plano. A continuación describo cada término de la fórmula. Acá tendríamos lo siguiente. x sub 0, y sub 0 y z sub 0 serían las coordenadas del punto p que me están dando. Lo cual tenemos acá en la fórmula. x sub 0, y sub 0 y z sub 0. A, b y c serían los coeficientes de la ecuación del plano pi. Y d sería el término independiente de la ecuación del plano pi. Teniendo claro el significado de cada término en la fórmula procedo a calcular la distancia. Importante, antes de continuar, no olvides suscribirte. Extraigo los datos del ejercicio y al introducirlos en la fórmula tendría lo siguiente. Acá tenemos los datos del ejercicio y la fórmula que se aplicará. Al introducir los datos en la fórmula tendría lo siguiente. Introduzco el valor de a, que sería el coeficiente de la variable x, en la ecuación del plano pi, y observamos en la fórmula que a se coloca tanto en el numerador como en el denominador elevado al cuadrado. Este valor de a se multiplica por x sub 0, que será la coordenada en x del punto, más b, que será el coeficiente de y en la ecuación general del plano. Acá lo tenemos, que es el coeficiente de y en este caso es 1, y observamos que b también se coloca en el denominador elevado al cuadrado. Luego, en el numerador b se multiplica por y sub 0, que sería la coordenada en y del punto p. Luego vendría c, que es el coeficiente de la variable z en la ecuación del plano. Y en este caso ese coeficiente es menos 1, y si observamos en la fórmula c, se coloca en el numerador y en el denominador elevado al cuadrado. Luego en el numerador c se multiplica por z sub 0, que sería la coordenada en z del punto p. Y por último sumo d, que d sería el término independiente de la ecuación del plano. Al efectuar las multiplicaciones, en el numerador tendría lo siguiente, 2 por 1 es 2, 1 por 2 es 2, menos 1 por 3 es menos 3, 4, me queda 4, y en el denominador tendría 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1, y menos 1 al cuadrado es 1. Procedo a resolver estas sumas algebraicas y tendría lo siguiente, en el numerador me quedaría 2 más 2 son 4, 4 más 4 es 8, y menos 3 es 5, y en el denominador 4 más 1 más 1 sería 6. Quito las barras del numerador, que son barras de valor absoluto, que lo que hacen es transformar a positivo todo lo que esté en el numerador luego de efectuar las operaciones. Ya en este caso el 5 es positivo, tendría que este es el valor de distancia, y este sería el ejercicio, este sería el video. Espero hayan entendido, si les gustó denle manito arriba, y no olviden suscribirse, cualquier duda me pueden escribir por el canal y los atenderé en la brevedad posible. Hasta luego.